hola chicos estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez es sobre un mini aviso importante pues bueno eso yo creo y es que bueno quiero decir que me voy a ir de un tiempo durante una semana más o menos de voy a tener vacaciones a la playa y bueno al tener las vacaciones no voy a tener internet y no voy a poder subir vídeo pero ojo chicos aquí tengo como ven dos vídeos que están en privado de cars y pues bueno mientras antes esté en la playa tal vez mi papá me pague de datos móviles a mi celular y pues con eso podría subir los vídeos aprovechando el bus aprovechando el bus o los vídeos y pues bueno como ven tengo aquí dos vídeos que los van a ver con el paso de los días porque quizás sea un vídeo para tres días durante ese tiempo y pues bueno también les quiero decir que tal vez aquí hay un tercer vídeo me tendré que eso sí que encargar de editarlo para poder después subirlo aquí al canal ponerle la miniatura y pues bueno ya este es un pequeño aviso nomás para decirles que voy a estar un tiempo inactivo entre comillas porque no me ha servido todos los días para hacer como un vídeo cada cada tres días más o menos o cada dos días no sé la verdad ahí lo voy a tomar en cuenta sé que nada espero que les haya informado no que les haya gustado sino que les haya informado este vídeo y pues nada nos vemos en el siguiente vídeo que será este de cars thunder hollow vídeo musical adiós en el siguiente vídeo y ¡Gracias!